Declaró que lo que se está haciendo en el Hospital Materno Infantil San Lorenzo de los Mina es organizar, auditar y controlar los fondos públicos y que nadie que esté en su sano juicio puede pensar en que se va a privatizar. Continuó diciendo que eso es un chantaje cuando se está llevando organización a un lugar y se están auditando y controlando los fondos públicos, entonces decir que se está privatizando. Agregó que este proceso de igual forma se está llevando a cabo en los demás hospitales y que se va a proteger cada centavo que llegue a los mismos y que sea del erario público. El mandatario explicó que este esquema de control se debe a que ahora los hospitales públicos están recibiendo más recursos porque están habilitados a través del SENASA y reciben fondos directos de todos sus afiliados que llegan desde estos centros de salud. Escuchemos al presidente de la República. ...sano juicio. Puede pensar que se va a privatizar ni que la maternidad ni nada. Ahora, yo le pregunto a todos ustedes, porque ese es un chantaje que hay cuando se está haciendo y se está llevando organización a un lugar y se están auditando también los fondos públicos y se están controlando los fondos públicos, entonces dicen, están privatizando. Eso es todo, ¿eh? Ahí lo que se está haciendo es un proceso como se están haciendo en todos los hospitales, que se está auditando. Entonces viene el chantaje de que van a privatizar. Ahora, nosotros vamos a seguir controlando los fondos públicos y se van a seguir creando voluntariados para que supervisen esos fondos públicos de la sociedad civil, que van a ser desde pastores, sacerdotes, juntas de vecinos, sectores que van también a cuidar y van a evaluar desde el punto de vista de una auditoría social esos fondos. Porque ahora los hospitales públicos están recibiendo muchos recursos porque están habilitados a través de SENASA y todo el que va con un seguro de SENASA, pues, hay fondos que les dejan directamente los hospitales y sencillamente lo que se está haciendo es un esquema de control de esos fondos. Ahora, yo le pregunto a ustedes, ¿qué se ha privatizado en este gobierno? No, pero usted tiene que saberlo. ¿Qué se ha privatizado? Ese es un chantaje nada. Todo lo contrario. Aquí lo que nosotros hicimos fue, la mayor adquisición que ha hecho gobierno alguno fue de la carretera de Samaná, que fue el peor contrato hecho por cualquier gobierno y le ahorramos 1.500 millones de dólares al pueblo dominicano y al Estado dominicano. Entonces esos son los chantajes que suceden ahora en esta parte política. Lo que sí es que nosotros vamos a seguir controlando y auditando cada centavo que llegue y que sea del erario, lo vamos a seguir auditando.